¡¿Estás listo?, ¿Estás listo? ¿NANCARE? ¿Como se hace? Yo veo que te sento contra padres de pronto aparece Zulu ahí. Zulu entró en vivo en donde estaba su situación. ¡Aquilat Zulu! ¡No se toque todo se cayó. no debe ser así no se puede estar echando pelear no ve como eso está fuera de golpe apoya como sentin o te funden si todo lo que está ahí mora ti va a partir de acá yo no puedo hablar que me parezca en mi corazón porque me parezca la cabeza y me tengo que hacer un brazo y me tengo que hacer un brazo wow ¿como te voy a hacer? metri, metri me va a hacer alegría para que te tengo que hacer Ricardo, me vido, me vido, me vido, me vido a ver en Tiguano y a ver en Tiedra no es el barrio ni con ella y el jefe will buenas noches ricardo mirando buenos días buenos días en la pantalla en la ventanilla buenas noches buenos días sí no me miro a ricardo ese ricardo es mío ese es el papá de todos mis hijos ese es el papá de todos mis hijos esa guerra se la quité yo primero y y y y y y y y guana rodríguez adelante y hasta me perdí por dónde era que iba adelante guana guana es que me perdí por dónde era que iba a empezar buenos días viendo los videos viendo los videos de la señora esta de la muchacha la joven oiga es que yo como yo decía yo hice un video verdad comentando lo mismo es que nadie quiere ver progresar a nadie y lo peor y lo más triste y más tristeza me da el motivo por el cual es criticado por los mismos oye si lo hubiera criticado un agente blanco, un agente moreno, un chino, un gringo un hindú o lo que sea ok pero un mismo no ve venir a hablar de otro no ve hasta los chinos están usando el audio y el video hasta los chinos están haciendo videos con eso exactamente, antes yo subí un video de un chino, tengo muy baja la internet yo vi el video del chino, lo descargué, lo subí a mi cuenta de tiktok porque en verdad me emocioné al ver el gringo, el chino cantando la canción de rosa a pesar de que lo estaba viendo por su computadora y copiando la letra, pero lo estaba en el chino. y Chuzo, qué emoción cuando uno ve a otra persona que no es ni de su raza ni nada y que uno lo vea, qué emocionante y como digo ahorita tú sabes qué significa chupla, chupla, Ricardo, en China chupla, chupla es número 7, 8 chupla, chupla bueno cuenta bueno cuenta red es de palabra china, chupla, chupla, el número jefe will buenos dias, adelante gracias gracias por tres palmas rica pero yo voy a perder tú sabes que rica ni se te ocurre pelear la cabeza yo le canto él yo te conocí en la franca desde hace 15 años y 19 años yo te conocí en la tranca oíste así que esa gorra todo eso es mío todo eso es mío no es el rato lo trancaron oye muchachos y muchachas que le pareció la participación de su lula yo y de rutilio en la entrevista cuando yo no lo vi de su lula yo me quito el sombrero mira de un lula yo me quito el sombrero lloré con todo lo que dijo su lula yo porque es la mera la neta la verdad la verdad de la verdad lo original lo que dijo su lula yo me quito el sombrero de verdad ante su lula yo felicidad es un lado que dios me lo bendiga y que sigan adelante como que fuiste a sabor es el mismo lo que tiene que tocar ese tema porque mira que hubo una persona la gente aunque nosotros todavía vemos rutilio es que siempre nosotros no a ver no consideramos y no valoramos uno de valor y sólo entre nosotros ajá por lo que puede ser entonces es donde que yo digo como hubiera entrevistas entre de los dos personajes que llegó en la pantalla antes es muy importante y eso se debe publicarse y se debe comentar de la misma tema porque a mí me orgullece ni uno voz ningún yро ni un poquito que yo no tengo Samsunas ni un gran enero y el sol y todo es muy流gy ese ese, ahí están te ag interactions los si era para por lo más que me parece tituló pero jimmy jimmy de su luta no hay que abrir su lugar brindad sentí Zulunye significa axila en ti, ya tiene que ñere Zululayonye, Zulun. Mogo, axila y su guiaru mo. Pero ese nombre que le puso a su mamá y su papá, ¿qué se puede hacer? Ese es el nombre que le puso a su mamá y su papá. Nada se puede hacer ahí. Algo sin voz a su mamá. Para que aquí si no voguqué. No quiero 11 woodka que no costó su mamá y su mamá, no quiero ir a las calles Zuluntsprofitacho STUPIDPECE en mi video. Y tu parameters más... Hola! Me學 un año desde tanto! ¿Cómo que él convenceطa tu mamá? De todas las calles. Pero eso sabe como te soul sueñas, León, esto significa a León. León en Ove. Dice Baudí, dice axila de León. Ay, por eso esto es la misma Zulu Lion. Pero mira, yo viendo la actitud de Zulu Lion, chula para que un Ove venga a discriminar a otro Ove, chuzo que va. No, Juana, Juana, Juana. Y la otra cosa, Juana, que eso no es nada más como el tío que explotó por cuestión de suerte. Detrás de eso hay plata, trabajo, horas, sueño, dedicación. O sea, eso no es nada más cantar y ya. Hay una carga de gasto y de tiempo. Exacto, cansancio, cansancio. Trabajar todo eso para luego el día siguiente madrugar y seguir trabajando. No, hombre, qué va. Eso es algo chuleta. Por eso lloro, lloro y sigo chuzo. Eso, qué emoción, qué emoción. Dios me lo bendiga, de verdad que sí. Al amigo Zulu Lion. Yo también me mojé. Digo este, yo también lloré. Todavía yo estoy llorando. Todavía se me sale bastante. Por caña, Ricardo. Por abajo y por ala. Digo usted, las lágrimas, pues las lágrimas. Hasta los mocos se me están saliendo. Ya se me cae solito. Ricardo, ¿por dónde estamos? No, 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 no. Yo 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 no, no. Sí, no, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Definitivamente que es un trabajo muy grande. Aparte de la... Hay dos inversiones grandes e importantes allí que hay que resaltar. Primero, la inversión de tiempo. Segundo, la inversión de dinero. Y después, todo lo demás que conlleva esto. Y hay que entender que no son... Ellos no vienen de... Por lo menos Rutilio no viene de ahora. Vienen de hace rato. Pero es definitivamente, pues ahora es que... Como quien diga, se engoró en su momento y ahora va a cosechar y está cosechando. Pero sí da mucha tristeza. Sí da mucha tristeza cuando... Eso sí deja mucho que decir. Mejor ni la va a escuete ver. Dijo, Sori, eso da vergüenza. Dijo, Sori, eso da vergüenza. Que un mismo hombre venga a tirarle puya a olla a un mismo hombre. En vez de decir, vamos a echar para adelante, echa para adelante, echa para adelante. ¿Ves? Vienen a tirar... Conchale, un mismo humo, eso es lo que da más pena. Oiga, 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 Juana, Juana, dice Mari que están cosechando, ellos están cosechando la fruta, dice. No, es que está a la hora de cosechar fruta. Yo lo conocí por ella en Pitali, pero ella no sabía hablar español. Yo quiero ver a la jefa bailar a la jefa. Yo quiero ver a la jefa culpable bailando esa canción. Mañana yo voy a hacer video, vas a ver. Yo quiero ver ese video. Lo etiqueta, lo etiqueta jefa culpable. No, yo voy a bailar. Este olor de panty, olor de yoquillo, me gusta. No, yo iba a hacer el algo. Tu mamá no me aguanta. Tu mamá no. Hey, yo quiero hacer mi video. Yo quiero hacer mi video, Edith, que pantalón pretado, cagao. Y esa parece que a mí me gusta mucho. Cagao, Tami, cagao. Adeguare, adeguare. Adeguare, adeguare. Adeguare, mi pobre, mi pobre, mi pobre. Mi pobre, mi pobre. Y mira, niña, tú que te grababan, estoy entrando. Ay, 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 por Dios. Por Dios que estamos... Estamos felices por el triunfo de... Que va a empezar a colechar el señor Rutilio, de verdad que el señor... Me siento orgullosa de que un hombre salga a cantar en la televisión, en el público nacional, internacional. Uno se tiene que ser orgullosa por lo demás, feliz. Cuando otra gente triunfa, hay que ser feliz, orgullosa. No hay que sentirlo, hacerlo sentir mal, no. Hay que... Eso es... Mire, y yo decía, yo te decía también, ¿cómo sí podemos cantar la música de otro artista? Yo vendía... ¿Cómo es la canción de Bad Bunny? Yo vendo tamales los lunes y los viernes, entonces, ¿cómo no podemos cantar la canción de Rutilio? Déjame, 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 este piso que me aguante está el martes. Ella nunca, ella no era así, ella no era así, ella no era así, ella no era así, yo no sé qué más cambio, ¿ah? Pero no podemos cantar, yo la can... Pero no podemos cantar, yo la can... Si podemos invitar... Ahora sí lo hago, pero... Si que me interesa y que yo lo hago, vale, él. Dame tus zapatillas, mami, déjame el flow, we, papi. Y si podemos cantar, chorcito blanco, eso es para cochina. Entonces, ¿qué pasó con Rutilio, ah? ¿Qué sopa con Rutilio? Ajá, mira, 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 la gente... La gente critica... Ay, mira, mira, hay música que por ahí que... Yo vi la gente cargando de que, que, que dice que... Mételo, saca, lo, saca, lo, saca, lo, saca... Ey, la gente cantando así, todo también, ove, cargando esa música. Y ahora de Rutilio lo están criticando. ¡Cogimos de esa pobreta, no, ove, tres, no, pues! ¿Cómo es tu pobre? Chipla, 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 chipla. Chipla, chipla, chipla. Hay uno, yo no sé de cuál con un de que te pongo en cuatro, ponte en cuatro y te lo meto. Y eso sí es vulgar. Ni que dame, ni que dame. No, no, mira, hay una, hay una artista... Mira, hay una del artista, artista reguesero en Panamá. Hablando, espérate, del artista en Panamá de RD Maravilla. De que te lo hundo, te lo hundo, de que te lo... Ay, qué linda la canción que uno canta, de que te lo hundo, te lo hundo. Entonces, ¿cómo no canta? ¡Tu mamá no me aguanta! Hey, hablando de eso, hablando de eso, si usted analiza todas las canciones de Rutilio, hasta ahora, las que yo he escuchado sonando, no hay ninguno que diga vulgaridad. ¿O me estoy equivocando? No, no, no. Ninguno. 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 No, yo creo que sí, que yo digo, tu mamá no me aguanta. Tu mamá no me aguanta, yo creo que sí, sí. No. Pero eso lo dice por encima. No lo dice directo. Ya. Sí, porque yo... Tu mamá no me aguanta. Sí, sí. Mira, mira lo que dice, mira lo que dice María Ricardo, mira lo que quiere saber María, dice, ¿Qué sigue después de la canción que dice tu mamá no me aguanta? No sé, es que yo no he escuchado esa canción, no la he escuchado. Es que en España yo me estoy mal. Es que yo sí la escuché. Es que, es que son de... Mira, mira, mira. Rutilio es otro. Yo estoy de esa hormiga, me pico. Rutilio es otro y molesto flow es otro, gente. ¿Para qué usted va a ir sabiendo? No confundan. No confundan. Ajá. Tengan cuidado. Eso es lo que yo quiero, o sea, eso es lo que yo quiero buscar. Yo quiero buscar de quién es la canción de tu mamá no me aguanta. Esa, esa canción la quiero buscar yo. Es de, es de, es de, es de molesto flow. Molesto flow es otro. Molesto flow es otro. Tengan cuidado. Mírate. Tengan cuidado. Escúchame, voy a decir, escucha bien lo que voy a decir. Este, Zulu sabe que Zulu mencionó seis, seis personajes. Ajá. Seis personajes que son dentro de la comarca, está formando artista. Y ellos cantan, Zulu sabe, Zulu tiene contacto con ellos. Eso es lo que Zulu estaba mencionando. Y la otra, y la otra que hay que dejar claro que Rutilio dijo, que Rutilio y Zulu dijo así, que en las canciones que ellos van a sacar de manera profesional, ellos no van a admitir ninguna palabra de burla, ni de vulgaridad, ni que demerite al pueblo noven. Pero él lo dijo en antes. O sea, que él no va a permitir eso. Exactamente. También dijo, también aclaró. ¿Qué va? Permito, pero antes que yo me retire, ya me voy retirando. Oye, Ricardo, pero que, que si, por ejemplo, por ejemplo, viene, viene este, eh, Rutilio, pone una canción en vulgar, ¿cómo él lo va a entender? Ese es el punto, que si lo dicen noven, pasa desapercibido, pero él se refiere a la palabra vulgar en español, él no va a admitir eso, ¿sí? Eso es lo que él dijo. Igual lo dijo Rutilio, que en las canciones de él no hay canciones con vulgaridades, él lo dijo clarito. Por algo solo está aprendiendo a hablar noven. Sí. No, pero yo creo que es una parte muy importante. Oíste, 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 Ricardo, cuando yo estaba primera vez en la escuela me mandaron poner cinco palabras vulgar, digo huevo, mi abacón. Dime. Eso no es vulgar. Eso no es vulgar. Si la profesora de español me pudo, me bajo punto, que quiere que te mande boletas, mientras yo inocentemente poniendo huevo. La palabra no es tan mal dicha, es tan mal interpretada. Sí, no, yo pienso que eso es muy importante, lo que dijo Zululayo, que bajo la dirección y producción de él, él no va a admitir ninguna palabra vulgar que denigre al pueblo nobe. Él lo dijo claramente. Y ya eso pasó para Zululayo y está claro también para Cotillo. Es lo que Wilson comentó, Ayman, huevos romanes. Huevos romanes. Bueno, pues, Pacho, pues, mi papá, mi papá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Ne abu. Ne abu. Te gusta más torca. Bueno, pues. Pero bastante, no uno, no. Ay. No lo sé. No lo sé. Sí. Saludos, Ironday. Saludos, Ironday. ¿Cómo estás? Bueno, pues, Ricardo, a toaida. Yo voy a dormir. Ya me tengo que madrugar ahorita y estoy de izquierda aquí. Maviguera, leyenda. Sí, bendición. Ah, bueno, gracias, 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 jefa. Dele, jefa. Dele, jefa. Dele, jefa, por compartir con nosotros un rato. Bendiciones para cada uno. Dele, jefa, hasta luego. Dele, jefa, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que, mame, pero no me deje, Ricardo. Jefa, acuérdate, jefa, acuérdate. Eso mismo yo le digo. De la aniversario con la UPA Radio. Acuérdate. Aniversario con la UPA Radio. El 29 de septiembre en Tucumán. Ajá. Pero vean acá. Que, mame, pero no me deje. Ya saben. Nunca, jamás te voy a dejar, ni tampoco te voy a quemar, ni con mi mente. Correcto. Yo voy a estar en cuantamos viendo ahorita. A toaida, jefa. A toaida. Bienvenido, Ángel. Ángel, Ángel, Ángel. Adelante. Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Ricardo, aprovechando un momento que estamos en punto de control, está ahora escuchando la entrevista. Mi opinión rápido va a ser sobre la entrevista del Siolú León, ¿verdad? Siolú León. Sí. Lo que me gusta de él es que lo importante para mí siempre ha sido la educación, el respeto y disciplina, ¿verdad? Tienen mucha educación. Esas son personas que a mí me gustan, me llaman la atención, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es esta, que para mí me encantó la entrevista de él. Este, el paisita no habla mucho, pero sinceramente, la verdad, esas músicas no me gustan, pero yo no opino, sino que yo paso la página. Pero me encanta, es que, lastimosamente, ustedes tienen esa raza. Yo, esa no es mi raza, pero sinceramente da lástima que entre ustedes mismos, sin ofender, se critiquen ambos, ¿no? Eso es algo muy triste. Y como estoy diciendo el paisano chino panameño que, que verdad, verdad, sinceramente, como panameño, eso molesta porque, porque debería, entre ustedes, que son de allá de la comarca de Nuevo León, deberían de apoyarse mutuamente ambos, ¿verdad? Y, si sale algo, ¿cuándo la vida yo había visto que un ciudadano como ese, ese personaje que está saliendo ahorita jamás, nunca se había escuchado un cantando en forma de reggae? Nunca, ¿verdad? Simplemente, nosotros siempre hemos visto, este, la gente del patio, aquí, los moros, digamos, ejemplo, como Ediloba, este, Mitafo, son gente que cantan reggae, decirlo. Pero, el, el muchachito está con ganas de defender la, la comarca de ustedes. En, debería de, obviamente, apoyarlo, pero, y la conversación esa que tuvo la, la señora esa, que según es profesora, yo no creo, para mí no tiene, no, esa señora no tiene educación, porque si una persona con capacidad suficiente en educación, no criticar a una persona así. Y, para mí, tampoco pienso que es envidia, sino es algo que ella quiso como ganar, gracias, fama. Y, son cosas que, verdaderamente, por eso, por ese motivo, la cual la gente no, no, no se superan, no salen adelante, siempre, entre ellos se quieren dar plomo entre ellos mismos, como dice el chino panameño. Perfectamente, me encantó, me puse este, en el punto de control, escucha, y, este, normalmente la entrevista que hiciste al chino panameño, que se desenvuelve muy bien, mucha educación, y eso lo felicito yo, lo felicito mucho a él, y me encanta gente así, con bastante educación, disciplina y respeto. Esa era mi opinión, y que tenga un buen día, pues, estamos en punto de control trabajando. Ricardo, ya sabes, avísale a la gente que estamos esperando la Canto Cumen para la celebración de su cumpleaños, hermano. Gracias. Claro que sí, claro que sí, Ángel, gracias por tu participación. Bienvenido, Alan, tu nombre y apellido, y de dónde lo escuchas. Hola, Ricardo, Ricardo, todo lo que está en la ventana. Mira, yo voy a hablar puntuales, Ricardo, tú sabes que nosotros, como un OV, y más cuando nosotros estamos entrando en este mundo del dialecto, el OV de nosotros, eso sí es propio de nosotros, ¿verdad? Nosotros adoptamos, decimos que nosotros estamos hablando mal, o que nos están burlando, sin embargo, nosotros estamos adoptando, al decir, como el español, que no es de nosotros. Exactamente, no es de nosotros. Exactamente. La gente, la gente, yo no sé, pues, yo siento de que yo tengo, yo humildemente, yo tengo mi certificado debajo de la cama, yo siempre, pero yo nunca me he famado que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Cuando tú te preparas, ¿verdad? Tú tienes que, como, cambiar ese chip de mí. Antes, 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 para que continúe, este, mi amiga, Juana, para que te despidas, Juana va a bajar un ratito, DJ Nani es una de las colaboradoras con Aumpa Radio, para que te despidas rápidamente antes de bajarte, Juana. Ok, este, le agradezco, ¿verdad? A todos los oyentes para la pantalla, a todos los que llegaron hoy, tuvimos muchos espectadores hoy, igual que los me gustan, muchísimas más gracias. Sigan apoyando a Rutilio, sigan apoyando a Zulu Lion, sigan apoyando a Ricardo Miranda en su proyecto, y vamos pa'lante, como dijo Zulu Lion, pa'lante, pa' allá, pa' atrás ni pa' coger impulso, así que hacia arriba, con todo. Muchas gracias, Ricardo, por haberme, por la participación. Muchas gracias. Gracias, gracias, DJ Nani, y gracias, Juana. Es como usted decía, Alonj, este, eh, a mí lo que me debe preocupar, donde debemos preocuparnos, es que niña, cari, blitz de metro en obede, ni también blitz de obede, chara, chara, de cuata, guata, ye, que nunca, 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 crimen. Si no un tablet, como me come zuleare, ye, el coda, coda,akh înde, jcode 99 no, no we, no we, no da, Henri, jami euB, que ti, interpreted Zule y ahora venir la amiga con directiva también de niño acá en todo ningún hijo en ningún niño canto de después ni danera y profesional actividad con it y léxico entonces como y como teudrón de verdad uno mismo se está como que o sea nosotros no cerramos tanto llegó oye o yo digo puesto que yo digo la base de todo esto y disculpa porque yo yo hablo en el como que te digo el 9 pero así fluidamente se me complica un poco al traducirlo en español a mí se me dificulta un poco mira yo lo voy a decir esto la base de todo esto de todo esto y el que todavía el yo digo pues que el 70% de los 9 dice que se mueve si embargo ni siquiera la ni la o ni la vocales nosotros sabemos pronunciar bien porque yo que soy yo no lo sé pronunciar bien entonces a base de todo esto la gente dice no es que se están burlando de nosotros pero si nosotros vamos a lo que es la gramática de ricardo a los que lo legal rutilio no está mal rutilio está perfectamente diciendo lo que es de nosotros claro vivencia vivencia entonces ella se basa en la que dijo y otros que yo me quedé nada más analizando todo eso dice ella pues que es una burla porque nosotros empezamos el español mal hablado pero el español mal hablado como decimos nosotros ese no es el idioma de nosotros nosotros estamos adoptando algo que nosotros no esté nosotros si nosotros no estamos preparando es como cualquier otro idioma que nosotros queremos aprender verdad nosotros estamos estudiando eso para mejorar pero no dejar y olvidar lo que nosotros tenemos en el pasado el pasado es de nosotros en nuestra creencia nuestra costumbre es de nos es lo mismo es lo mismo como los panameños algunos que di que habla inglés y el inglés que yo hablan malísimo malísimo entonces porque nosotros tenemos que preocuparnos hablar bien el castellano porque no hablamos el español hablamos el castellano porque vamos a hablar bien el castellano y preocuparnos por eso cuando ya que niña que las brindemos a un web y es otra cosa que también nos equivocamos y nosotros decimos que hablamos que somos uno ve nosotros hablamos en 9 pero no lo escribimos no lo escribimos porque te digo una cosa a usted es algo que lamentable y yo me incluyo en eso que nosotros lo estamos perdiendo y de y después por esa cabeza me da me da hasta mí me da y me da cosa te digo porque yo uso nada pero yo uso nada cuando cuando yo salgo por allá yo lo espero en la casa que yo pongo ropa eso no tiene sentido eso no tiene sentido entonces por eso yo yo por eso que yo siempre yo he dicho yo prefiero mil veces mis comentarios cállamelo y no decir nada siempre yo voy a estar apoyando a mi gente para bien o para mal pero lo que no comparto con mi gente son la gente que anda dañando mi cultura eso sí no lo comparto eso sí yo no sé cómo graba ni unidad de review nada de eso a mí no me interesa esa clase de publicidad que le dan a la gente otra cosa que yo voy la 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 el profesor dice profesor de español porque yo digo ese profesor de español sabrá la gramática las correcciones que se le da al profe a lo que es español pero lo que son realmente idóneo en el lenguaje no ve ya ha explicado y ha dicho que rutilio no se está burlando ese es el lenguaje y el idioma de nosotros porque la f ni la h ni la p existe en el lenguaje materno en el lenguaje materno de nosotros a nosotros a decir café café es en español pero café es de nosotros como panamá panamá nosotros no nosotros es que por eso que decimos si nosotros no sabemos de nuestra escritura nosotros siempre vamos a estar errado es decir nosotros estamos volando y es en la mentalidad de mi gente ya quedó con ese chip y entonces quedó con ese chip ahí los latinos lo replica entonces nosotros lo replicamos de no aceptamos hablando de nosotros a nosotros no tienen razón de burlar pero si nosotros mismos no estamos volando porque porque adoptamos estamos adoptando un español que ni esté nosotros exactamente exactamente muy 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 excelente tu comentario vamos a darle la bienvenida a gironday primero y ronda y bienvenido a acá a este live breve que estamos comentando y ronda y es obvio que de gironday y después de gironday también le vamos a dar espacio a cadir becker para que pueda dirigirse adelante y ronda ella me miró y yo lo miro ella de rincón y yo de estilo y me pregunto nuevo coño abelino ponte alia rutilio hay que lo que a mi gente buenos días bueno voy a escuchando este los comentarios pues como siempre digo los comentarios negativos siempre va a haber y bueno siempre hay que llevar por delante lo positivo verdad entonces yo soy uno de los fans de rutin y bueno y aquí apoyando con rutin digan lo que digan pero fan de rutin y no hay que meter la mente a la gente a veces la gente cuando como no tiene donde buscan la manera de ganar este hacer show para ganar este me entienden entonces yo de esa parte no tengo más que decir porque yo soy una persona que también vengo de allá de la comarca y a veces me pongo a pensar es triste y me da lástima de personas que piensan que que por su por su papeleos que tiene piensa que ya son ajenos pues más sin embargo son son uno de nuestra etnia también y entonces deberíamos de apoyarnos entre nosotros yo no le tengo nada y no lo toma mal ni nada ni digo nada porque es un es un compañero que viene de nuestra nuestra raíz nuestra etnia y está representando verdad como yo estaba diciendo hace un momento de que en mi life preso personalmente estaba comentando de que yo estaba viendo un vídeo de un chinito que estaba cantando y en la parte de la que canta su lula y en donde que dice en dique mujer bonita mary bonore y el chinito la traducción bien es increíble y entonces mi gente no entiendo loco no entiendo de verdad pero bueno cada quien sabrá por qué por qué actuar verdad entonces yo me siento orgulloso de estar indígena como siempre lo he dicho no sepa habla o no sepa habla pero si tiene que salir un hombre representando la bandera c12 yo estoy con eso totalmente de acuerdo contigo cabir becker con esto yo nada más subir porque tengo que dormir mira yo termino con este profesor que hablo mira yo no sé la verdad ni a mí que pudiera eso eso es rescatar cultura yo no lo sé sinceramente y me disculpa si me estoy equivocando que la náhuatl de nosotros es original no es modificado no es hasta un short hasta entre la pierna y yo no sé si eso es rescatar la cultura no lo sé porque él habló de muchas cosas y yo me quedé yo que yo analizando yo y la mentalidad de siempre tiene que ser nosotros nosotros le decimos que nos calentamos y es pero nosotros parece un peor de eso mi tatarabuela que no ha calentado sí tenemos que saber primero escuchar y entender rescatar la cultura es rescatar lo que era de nuestro pasado tal como era del autóctono que era no modificado como la gente lo hace actualmente así que es lo único que yo puedo decir valoremos lo que nosotros tenemos el muchacho canta bien y está en lo suyo si uno por ahí me dijo a mí que quien que lo estamos apoyando humildemente como desempeño yo tengo como dos seguidores nada más pero yo subo los vídeos tengo si tengo que subir los vídeos una dos o tres veces eso es apoyar no dar dinero pero darle publicidad para eso está este medio así que es lo único que le digo ricardo así que otro día vamos largo tendidamente de todo de todas esas cosas que que está ocurriendo otro día usted agarra la parte de la agua la más larga está bien seguimos entonces con cadir becker bienvenido cadir becker buenos días buenos días buenos días a riccardo que vinieron a ver el queen de gom y este ni de cualidad ni de cualidad la de 10 y 3 no haber regó tala y de chumada de chute ni actividad ni cuba dani abogón y vi en el 9 y abogada y vinierta con el móvil y cadetina y bueno como móvil de que no ver es bueno porque a la nativa porque tiene manda gui tiró en gónima antiguo en la tabla de mover tipe en el rincón que no ver tiene a un interno de 4 de tira que tibia que no ver doti a ti dígane si es de magotica de rutinio y jena jena en cantar e bolo porque con ganado aquí en su hogar ni de rapido, eso es mentira, no es bien de aquí en su hogar pero todo no en la gente tiene música con el marcado y tengo, la música es que no estaba en la semana con la tía, pero no estaba en la hora, no estaba en la hora, no estaba en el famoso que cantaba siempre el código de Leli y Santa María, que felicitaba, lo felicitó y la música que cantaba que era de chica, ni como ni un joven, ni un joven abogón, se deraba solía que ni tiene, por eso un raza mundo no crece, por eso usted está como usted está, porque usted le gusta crítica uno al otro, pero ni abogón, ni abogón, no hay apoyar de ahí, por eso nosotros crecimos, por eso vamos a nuestro nivel, entonces, yo no le gustaba, pero yo solo iba a opinar sobre profesora, no sé por qué todos ustedes, ni profesora votó, yo no me gustaba, pero la verdad no me gustaba, que yo no me gustaba, no había votado canción tengo para vacilar, después llegaba a añadir algo de la comarca, entonces con más razón ya tiene que sentirse orgullosamente que viene de la comarca, con más razón, luego vi al profesor de español, no sé si el profesor, porque debe tener, debe tener mucho mucho estudio, porque un profesor, como te decía, ¿cómo vas a poner algo en su pueblo? No me gusta cantar con la canta, ni una 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 canta, pero ni una canta bonita, y me dice que uno está bajando, el bolito. Entonces, ¿cómo está aquí? ¿por qué nosotros guerra y música y lingo bonito que era bueno retingar abre con hora y meditivo a bachiriquiti boca del toro meditivo a bachiricana rebao no retingar abre y lleva cualquier música y cubrimos yo le sé yo le entiendo bien lo que dice ahí no hay burla a ninguna nuestra raza o sea él está está cantando la música que él está poniendo o sea que se entienda pues como con hora y con hora que no más música que no llegue te hará música canta marco en inga sábado de amanecer domingo de derrobar sucia esa realidad él lo compuso yo no no te dañé de ninguno de drabo ni gusta crítica por eso te da liderado a quedar este ricardo ni la entienda miguel siempre va a estar así entonces no se tante con ella todavía del aire ya profesora profesor ayer ella debe entender que ya no es colombiana quien lo ha criticado por la música que hay veces a cantar y que de dios medio día eso nadie lo critica verdad entonces lleva a un recuento lo de tipo de caguarda ni tiza que aguantan entonces ya debes sentirte orgullosamente que si cagueti con mani 10 de babor iris llenado doctor cantar y bien en famosa y no yo me siento orgulloso que él él no ve y créanme que equipo de miga batido y no me música alguna meditiva nueva tía yo no entiendo esa música yo soy de ella pero yo no entiendo música pero yo sé que él está representando nuestra nuestra cultura tiene activos y cubrir un tía ocurre todo cantar y es una burla eso no está año que comer porque ni de bros y ni que no me comen back bonnie en y anuel y en y que me damos sobre mire de hondrinier y el sácame lo metemele es una música vulgar la jugada muy muy bien y a todo el volumen entonces entonces cubre naru y me guste me entiende que lo que está cantando y mundado comina por entonces amor o como reutil a nosotros no ve ni tiene capo ya reanita regalo mira disco concierto mamá con ahora cuenara quien estaba puro twitter mamá cantar como no le dio pena eso entonces ni como dijo una compañera ni que a basura y guarda en el barba o nega a criticar por ese sur ya ni de la bestia ustedes le gusta criticar cuando usted sube un poco de nivel usted se tira puya usted no se da apoyo por eso usted usted es inteligente ni ni que me traen y ustedes un usted es súper inteligente que nosotros pero qué pasa le falta el respeto a ustedes porque ahí salió dos vídeos de la y completamente de del profesor de español y de la profesora no sé si es profesora pero ni es la boda que tiene que respetar verdad entonces mi opinión yo lo felicito toni de rabalai dietit down cubano y yo lo felicito a mi amigo rutinio y no es porque está cantando de tratar que si no yo yo no me avergonzo lo que él está cantando pero lo que la gente está opinando eso su problema de ellos ellos mismos se van a dar cuenta porque ellos criticaron a él y porque hablaron mal de él eso queda en la mano de dios pero yo lo felicito al hombre hasta también al compañero que le está apoyando y lleno a ricardo y gracias por subirme la y te hago siempre que pobre de aquí no hay nada y yo lo felicito por lo que cargas y además como digo el solo que él no está comenzando de hoy llena me da la bonita anete subiría bobertas de 2006 toni indecuando en libros de matar ya ni va a cantar la verdad como dice está sonado ya entonces mi opinión yo lo felicito al compañero rutin y él sigue con tindraba de pute de retián chiriquí pero nosotros somos una raza ninguno de un solo niñigo ove ni un copero niñiga niñiga como un guamun niñiga decriminar jevo de niñiga y niñiga 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 no ya te que con la bu de guamacadere niña o que chica nativa tiñaba que venga 20 ebute de tiñabe bocatoriana un cubo niñiga 20 pero no tono de crimina por eso ni tan ni criticar algo entonces yo no tengo nada contra mi amigo rutilio música cantar que yo no sé qué palabra porque yo no entiendo que es ciertamente no verá eso no lo dice nosotros debo protestar por eso con unidad muy bien me encantó tu opinión buenos días y bueno aquí yo estaba en panamá que me dejó reír un poco pero bueno mira el día que yo eso señor subió vídeo a mí no me gusta la verdad no me gustó bien de rutina porque mira rutina con desde cuando útil ha hecho esta canción cuando yo tenía 16 años vital y salió y bueno salió en youtube pues yo siempre lo veía como se llama y salía muchacha bailando en agua amarillo no sé si lo que no come lo ha visto hasta ahora que salió esa música que están saliendo de control ahora los que están sonando entonces hasta ahora esa señora dio cuenta que se le trataba mal entonces ahora están critican al pobre joven y entonces las cosas no son así porque él deja que el más supere y entonces yo voy a opinar sobre eso y la verdad que yo digo si no me gusta canción de él bueno no me opino ni me hago vídeo ni me hago nada me voy a quedar callado se me se ve más por qué y si yo estoy escuchando todo tipo de música yo yo puedo escuchar yo te escuchando electrónica no sé qué tal hasta canta el otro día canta burgar también uno para cantar ni ni sabe qué es lo que uno está hablando y entonces por eso antes de hacer una cosa hay que pensar bien antes de hacer un vídeo o hablar porque yo mira yo aquí yo estoy bien acá yo estoy bien acá y yo siempre ha venido la capa yo cuando yo no seguía usted yo siempre he escuchado nada más pero así de a sonar así pues desde que están a esto está mal porque éstas por eso me voy a molestar por eso no pues antes ni 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 tengo que a mí todo para poder que ni ni tienen que querer así pues si si así así hay que de chiqui de chiqui chiqui lo están criticando porque se hizo mirar 6 o popular y ya se ganó dinero más se hizo su dice ya se hizo como millonario porque yo en comentario a mí me va a ganar yo le escribo a la gente porque es eso sí para representar nosotros y como vamos crítica por el hombre viste ricardo permiso una de las cosas de que yo estaba diciendo la vez pasada cuando salió en hello una de las cosas que yo admiro de él es que he visto he visto casos que no voy a decir nombre pero he visto casos de algunos nuevos artistas nuevos talentos que han salido cuando tú ves que ellos quieren hacer una presentación ellos quieren todo como dice rutilo fitiao escrito ellos hacen la manera verdad hay algunos que no llegan a eso entonces yo admiro el rutilo porque cuando yo lo vi y él ha hecho su presentación eso siempre ha ido de una manera sencilla él va representando originalmente entonces cuál es el cual es la cosa que lo ha llevado hasta allá arriba a donde que le ha llegado es el estilo de cómo él canta el flow como él canta y la humildad que él se hace él nunca han dicho que yo canto bien que yo hace esto nunca 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 rutilo termito hacen un vídeo así no él no necesita ponerse una cadena de yo no sé cuánto quilate o ponerse una gorra de no sé qué marca nada él va sencillo y una de las cosas que yo admiro incluso estaba viendo uno de los últimos vídeos que él subió en su cuenta es que él comparte los suyos su vivencia con su con su hija usted sabe que es eso eso es un buen ejemplo y esa hija de ese rutilo va a cantar también porque le gusta el tema del asunto también si incluso le comenté en el vídeo ese le dije di que hermano mira él tiene buena voz la niña puede ser algo útil también hay que aprovechar eso verdad entonces sí también y para lo que están por ahí escuchando me muere van a tener que tiene abril tengo a ver si te hables de selección se habita en ahora te vas a dar una historia de la activa y de que un hombre tiene una gira onda y coco de gata en vez de en vez de nosotros no debe sentir orgulloso ahora hablamos dos idiomas dominamos dos idiomas español y dialecto y esto hay que respetar y nosotros no valoramos como estudiar van respetar nosotros como a valorar nosotros sino que así me llame de mary no cuida con y ni cuenta cual y tú no le dices yo me debajo de ti también el negro de mary no me deñevit y de la lata o ni lo hay de requiera ni molest y quiera ni no le blita de letra como profesor reunir letra y y y y ya es plural va sin singular no sé cuánta cosa ni el profesor de la nene y ruay no le blita singular plural antónimo sinónimo entonces género me destellete rutina representar jerry rutina de mitra ancestro me que era ni ruay trena una brita en yo me que era y el género me derrutilo que tengo guane que está representando con marca llena toda la nera brita machucao o brita ñane me llevo tosino brita gare queen over y e brita gare con chuires y agua si cueta cueta cuen me que eran nitro hombre la una brita ñu me que era y que cuen dian a mi que musical guane a para representar con marca ñaya joe ni acane menuda caro ño vetre a no a wuye me d Ere tu nga vene bluita me d acuore ño vete onde vi a tti a tti a petone y qui ta è singular plural cwe ño vere claro eh guane my montre nitro to guan ro ar venta ñiar google non so trinigo ña can b ruita ño vere java b e que te dame cueta cwe ño vere ke geta hai ta nire 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 nge baby cte cue tiene que tener que quitar singular plural antonimo sinónimo ahora genia el libro hay tan nombre de genia el danilo agitando y no va a decir que nueve metro y nueve puro a un gem de renminó a ver en un margen y en war con un brito permiten y buco coble y daré genia ni cuadra de 80 90 para no ver el metro con dos chines de chines de chines de chines y jorge antonio abel antonio 8 antonio la gente si sabe poner buenos nombres con un coño no ver y ahora con el gato no verá a un tipo de lugares un coño no verá un coño i verdad he loved ibra fan de tibra fan de 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 tibra fan de che es y fan de chiche hoy y la verdad la cara es larga me miramos con la corte y me da una muerte está escrito ticto de tibet y me llamo exactamente si me grabó porque no no hagan mi gavis no no hagan mi gavis con que gore exactamente